Amigas y amigos del Montonero, tenemos en estos días el problema de la Junta Nacional de Justicia a la cual todo el mundo defiende, todo el mundo, las facultades de derecho, las influencers, las antiguas ministras, la política, todo el mundo sale a defenderlos porque pobrecitos, ¿no? Son espléndidos, son una maravilla, ¿no? Y en el colmo de los colmos, la conferencia episcopal peruana salió a defenderlos también. Y no me extrañaría que le estén pidiendo al Papa Francisco que se pronuncie a favor de la Junta Nacional de Justicia también, no me extrañaría. Ahora, mi pregunta es, ¿qué persigue? Hagamos un análisis de la conferencia episcopal peruana. Son prelados, gente honorable, son sacerdotes, yo creo que gente santa, indudablemente, formal, religiosamente, pero ¿qué saben de derecho? Están en la calle, perdidos en el espacio, hablan tontería y media, ¿a qué salen? ¿A qué salen? Dígame uno que sea sensato en materia jurídica, no hay ni uno. Mi pregunta es, ¿para qué salen? Han buscado apoyos por todas partes. Y no solamente eso, sino que ya hay casos complicados ahí en la Junta, hay dos o tres complicados. El caso de la señora Tello, esa señora ha violado la Constitución tres veces en tres años, debió irse hace rato. Y la Junta es cómplice de esa violación porque aprobó que se fuese, que se quedase más allá de los setenta y cinco años. Ahora bien, ¿cuál es el problema de fondo que hay en el asunto de la Junta Nacional de Justicia? El artículo 157 es muy claro. Uno, los pueden remover a todos. Dos, por falta grave. ¿Qué cosa es falta grave o causa grave? Es un concepto jurídico indeterminado, es como la vacancia, que simplemente es por incapacidad moral, o como el juicio político que por infracción a la Constitución se la puede sacar sin ningún problema. Pero ya lo que han hecho lo acredita, ¿no es cierto? Y finalmente, y este es el tope o el control que hay, que es importante, por una mayoría calificada de votos. O sea, el Congreso nos puede sacar a todos, de frente, sin ningún problema. No se vio en la Constitución, no es un golpe de Estado. Todo lo que habla esta gente defendiéndolo son tonterías, tonterías. Y si quieren a alguien, se los digo en su cara, Dios mío, con el respeto que me merecen, ¿no? Son tonterías. Jurídica y constitucionalmente es impecable que el Congreso los vote a su casa a los siete. Ahora bien, políticamente hablando, ¿conviene sacarlo a los siete? Eso y es otro problema. Yo tengo mis dudas, honestamente. Por un lado, porque no todos tienen igual responsabilidad. Yo creo que los que más responsabilidad tienen son la presidenta, la Tumialán, el señor Vázquez, que es un hablantín que va por todos los canales diciendo tontería y media. Y la señora Tello, pues, que ha violado la Constitución, ¿no? Eso sí creo que son responsables. Pero que los saquen o no, ya es un problema político. Que los saquen estos tres es un problema político y que los saquen a los siete también es un problema político. Yo no creo que convenga que salgan todos, honestamente. Y si decían no sacarlos, bueno, es una opción política. Eso es lo más importante. La facultad está ahí. Lo pueden hacer. Ahora, lo quieren hacer, lo van a hacer. No lo quieren hacer, es un problema político en la cual nosotros creo no debemos meternos. Es un problema político, así de simple, ¿no? Ahora, si salen todos, alguna vez me llamó un periodista, si salen todos, entran los suplentes, evidentemente. Ahora, no nos olvidemos que ellos sacaban su cargo en un año. Así de simple. O sea, tampoco es de que van a ser eternos, ¿no? Fue una elección bastante discutida, honestamente. No de todos, pero de gran parte de ellos, ¿no? No, no ha ido lo mejor de la cartelera. Ahí decían. No ha ido lo mejor de la cartelera. Y lo más triste es que esta señora Tello se ha aferrado con uñas y dientes al cargo, habiendo pasado en tres años lo que manda la Constitución. En todas partes, en el servicio diplomático, en la judicatura, en las Fuerzas Armadas, el que cumple la edad de jubilación, 70, 75, 65, o sea, un abrazo en la mañana y en la tarde se van a su casa. Así de simple, no pasa nada. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso? Es lo que pasa con la Junta Nacional de Justicia, realmente es lamentable. Tienen que tenerlo muy en claro. Muchas gracias. 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 Gracias.